¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta ahora nosotros estamos dando seguimiento, todo el personal de la dirección regional y del departamento de Salcedo, estamos dando seguimiento por la zona de finca que se metieron. Tenemos entendido que hay uno herido, hay uno herido en un brazo, en el hombro y en un brazo. Nosotros le vamos a dar seguimiento hasta la última consecuencia. ¿Hora del hecho? No, tengo alrededor de las, casi las siete y media de la noche. ¿Portaba el saleco él? ¿El oficial? Sí. ¿El salento? Sí, votaba. Fue por el opostado. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Fue una muerte por herida de arma de fuego, con orificio de entrada en emitoras derecho a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal y orificio de salida en el emitoras izquierdo a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal. A la llegada al hospital ya él le había muerto. ¿Dónde le competen? Elvis Ramos.